Buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Aviseyo Ochoa y este vídeo es la continuación a un vídeo anterior que se llama La Santa Muerte y su origen católico. En el vídeo anterior hablábamos acerca del origen de la muerte o de esta imagen esquelética de San Pascualito, un hombre que fue canonizado, fue hecho santo debido a su lucha y martirio, una lucha que también tuvo contra los calvinistas, necesito revisar un poco más de qué fue esa lucha, desde entrada pues el calvinismo es el que viene de Juan Calvino, uno de los reformadores de la iglesia. Continuamos leyendo La creencia de San Pascualito Rey siguió fortaleciéndose, en 1902 su imagen esquelética fue resguardada en la iglesia de San Marcos y en 1908 fue trasladada a la iglesia del Calvario en Tuxtla donde actualmente se encuentra, se encuentra todavía resguardado este esqueleto. En 1934 durante la quema de Santos permaneció en varias casas particulares antes de volver al Calvario, aunque hay quienes aseguran que la actual efigie se construyó más tarde. El segundo lugar donde hay registro del culto durante el siglo XVII es Amoles, el pueblo de Querétaro. La propia iglesia católica documenta que en 1793 fue encontrado un sacerdote celebrando con algunos indígenas al justo juez, representado por un esqueleto de tamaño natural con la cabeza coronada, arco y flecha en las manos. Naturalmente lo consideraron blasfemo. Obviamente, imagínate una fiesta con los indígenas al justo juez. En este caso se le está atribuyendo el título de justo juez a la muerte, o sea una deidad demónica, mientras que el justo juez lo menciona en los salmos, se le da ese título a Yahweh. Ajá. Permítame un momentito en lo que ubico el pasaje. Ajá. Listo, listo, listo. Ajá, 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 ajá. Preguntame un segundo. Listo, disculpen, el afletazo es Salmos 6. Capítulo 6, versículo 9. Por favor, acaba con las malas acciones de los malvados, pero afiénsa los justos. Porque tú eres el Dios justo que examina el corazón y las emociones más profundas Versículo 11 Dios es el justo juez O sea, ¿existió un culto que hacía un sacerdote con los indígenas? El segundo lugar actual donde se registra el culto durante el siglo XVII es Enamoles El pueblo de Querétaro La propia iglesia católica documenta que en 1793 fue encontrado un sacerdote celebrando con algunos indígenas al justo juez Representado por un esqueleto de tamaño natural Es decir, de un cuerpo humano real con la cabeza coronada, arco y flecha en las manos Naturalmente lo considerado un blasfemo Según un expediente eclesiástico, muy cerca en el pueblo de San Luis de la Paz, Guanajuato, en 1797 Un grupo de indios adoraba una figura esquelética a la que llamaban Santa Muerte Le pedían milagros y le otorgaban poder con un báculo Ok, este ya es un origen más real a esta creencia actual Aunque de todos modos, obviamente si en una iglesia católica Cuentas a un santo cual representa un esqueleto Pues que puedes pensar Esa es una de las tantas objeciones que tiene la iglesia católica En cuanto a sus creencias y actualmente en esta lucha que presentan Contra la fe protestante Cuando realmente la historia misma a la cual ellos aluden Termina por darle la razón al protestantismo En las noches se junta en su capilla para beber peyote Hasta enloquecer y privarse de los sentidos Encienden velas volteadas al revés y otras teñidas de negro Bailan muñecos estampados en papel Azotan santas cruces y a una figura de la muerte Que le llaman Santa Muerte La amarran con un mecate mojado Amenazándola con azotarla y quemarla Si no hace el milagro Fíjense que cambio tan radical e interesante Los creyentes de la Santa Muerte actual le tienen miedo Si no la adoran se va a voltear contra mí Lo que hacían estos indios era La amarraban con mecates y le pegaban Amenazándola de si no cumplía los caprichos De sus creyentes Los registros no se interrumpen en la época moderna En 1965 Épocas más recientes En Tepatepec, Hidalgo Una figura de la muerte que yacía en el rincón de una iglesia modesta Atrajo el interés de los feligreses Dos años más tarde, en La Noria Una comunidad del municipio de Sombrerete, Zacatecas Se veneraba una figura huesuda y descarnada Al lado de vírgenes y santos Que, fíjense, este origen del sincretismo Está muy muy apegado a la iglesia católica Es sumamente interesante En ambas parroquias la imagen de la muerte fue expulsada por los párrocos En cuanto observaron que sus seguidores dejaban oraciones y gratitudes Por los milagros realizados Con una devoción más acentuada Que la despertada por las figuras canónicas instaladas En los mejores nichos Fíjate, qué interesante, ¿no? Esto es un oro para los creyentes de estas cosas Porque, imagínate O sea, no es que le restara el poder a la deidad Sino que le restaba poder a las figuras canónicas principales Ok Hay un severo problema con la iglesia católica Y el hecho de que la iglesia misma no admita su error En este sentido Considero que es uno de sus principales y letales errores Entonces, seguimos viendo que realmente La concepción de este ser, de esta deidad Tal cual, se remonta desde muchos años atrás Incluso siglos Y tiene sus orígenes dentro del catolicismo O sea, a ver, quiero entenderlo Dentro de la iglesia, ¿qué hacían figuras de esqueletos? O sea, ¿no querían que la gente las adorara? Y fíjate eso O sea, ¿cuál es la forma De un creyente En su práctica En su liturgia católica? Actualmente Se ha hecho muy famoso el tema Catolicismo Versus protestantismo Por Santiago Alarcón Aquí yo haría una pregunta Que le voy a poner sobre la mesa A ver si de verdad La liturgia católica Te acerca y te Lleva más a Dios El hecho de la comunión Como la practica el catolicismo Con todo y sus imágenes ¿Por qué ese tipo de cosas sucedieron Y se encuentran actualmente documentadas? ¿Errores de la iglesia? Claro Estoy muy seguro Que mientras seamos humanos Cometeremos errores Pero El hecho de Haber tenido Hasta este grado De, por ejemplo De colocar En una primera instancia Estos Ídolos En segunda Que el pueblo Se fuera más Por la adoración Hacia la muerte Dentro de la propia Iglesia Segundo punto Bueno, no, segundo punto Continuamos Leyendo En la jerarquía Ajá A ver, permítame Ajá En las Fueron Desterradas La veneración Por la santa muerte Es quizás El fenómeno religioso Más importante En México Durante el último siglo Ninguna de las expresiones Y cultos nuevos Se compara Con la presencia De esta figura Seguida por millones Que A diferencia De otras agrupaciones Religiosas Institucionales No necesita De un intermediario Sacerdote O iglesia Para relacionarse Con su deidad Se hace eso O sea Otras Religiones O grupos Movimientos Religiosos Tienen una jerarquía Tienen Sistemas de evangelismo Y etc Para tener seguidores Esta cosa La santa muerte Es seguida así Por un montón de ingenuos Obviamente Con todo respeto Y quien no esté de acuerdo Con eso Pues Podemos platicar Pero O sea Al punto de De que Tiene nuevos Y nuevos seguidores Obviamente Acá Siempre demos La pauta A la duda Y nos podemos preguntar El por qué Por qué Es que Este tipo de cosas Siguen aconteciendo Aún En nuestra actualidad Y es que Bien Podríamos Decir que Si existe Un trasfondo espiritual En esto Obviamente Debe de Existir El por qué Esto surge Sin embargo Como que La lógica Quizás sea Muy momentánea O sea Su lógica Quizás es por La instrucción En la que Les ha dado A conocer El conocimiento De Dios Y el conocimiento De su palabra Y de su verdad Continuamos Leyendo Que la jerarquía Del catolicismo Le considere Herética Incluso Diabólica No es extraño Pero además El gobierno federal También se le opone El 29 de abril Del 2005 Rechazó La solicitud Formal Para considerarla Como una Asociación Religiosa Fíjense O sea Quisieron Hacer una Asociación Religiosa En torno A la figura De la santa muerte Que fue rechazada Hasta marzo De 2009 Existían Otras 7.349 Asociaciones Con registro Ante la secretaría De gobernación Y muchísimas Ninguna de ellas Podía Presumir Un crecimiento Como la devoción Por la santa muerte Culto Que creció Principalmente Tras el crack Financiero De 1995 1996 Ok En la época De la devaluación De la moneda Como en todo culto Popular Esta nueva congregación Venera A la santa muerte En ritos Que se enriquecen Con evocaciones Católicas Indígenas Esotéricas Y Mileniaristas Se clama Por lo más natural Protección Comida Trabajo Salud Suerte Amor Dinero Y venganzas Y en algunos casos Se entremezcla Con la magia negra Y es vista Como un medio Para acceder Al poder Yo creo Que esta es la respuesta O sea ¿Por qué se atrae Más hacia estas figuras Y hacia estas ideas De poder? Es obviamente Por el desconocimiento Y las ganas De acceder al poder fácil Hacia la solución De los problemas Y etc ¿No? Cuando alguien Realmente En una creencia firme En la deidad De Dios Podría llamarse Por lo menos Para nosotros Como creyentes En Dios Se puede decir Que entendemos Que las cosas No funcionan Tan sencillo No es como Que voy Y pido Y ya las cosas Se resuelven Sino que Es todo un proceso Y cosas Que naturalmente No se van a resolver Tras una oración Y una petición Y hay cosas Que por ejemplo Yo creo Que el sincretismo Obviamente Te lleva A que te dirijas Hacia esos Entornos Y o lugares Ajá Dice No hay modo De saber Con exactitud Cuántos fieles La adoran Enriqueta Romero Apunta Que tan solo En la capital Del país Existen Entre 1500 Altares En calles Y casas 1500 Ok David Romo Quien se ungió Como arzobispo De esta comunidad De creyentes Y que actualmente Cumple una condena Por encubrir A una banda De secuestradores Da otra cifra Afirma que son Aproximadamente 10 millones De devotos Ok Si se dan cuenta Hablemos ahora De otro punto Las personas Normalmente Que adoran A esta Imagen Yo también La podría Asociar Digo Necesitamos ver Un estudio De este De cuántas personas En condiciones Marginales Son las que creen En este tipo De deidades Digo No me ha tocado En ningún momento En cuestiones Laborales De trabajo No estar En una junta Directiva Y que de repente Salga un creyente De la santa muerte En las esferas De gobierno Quizás sí Es una Cochina Continuamos la lectura Muchos aseguran Que esta fe Posee nexos Con el narcotráfico La idea Cobró especial Arraigo En abril De 1989 Cuando en Matamoros Tamaulipas Fue apresado Al grupo criminal De los narcos Satánicos Como se les conoció En la prensa Yo tengo por ahí Un video A donde hablé De la muerte De un chico Tras un culto De los narcos Satánicos De manera fortuita Policías Tamaulipecos Detuvieron a varios Narcotraficantes Los habían seguido Hasta su guarida Ubicada en el rancho Santa Helena Cercano a la frontera Con Estados Unidos Al catear el sitio Hicieron un descubrimiento Macabro En el fondo Del terreno Había una pequeña Choza Y una marmita Con restos humanos Y sangre Además de un altar Dedicado a la santería Ok Ese es el llamado Lo que aquí Habían dicho El palo mayombe Los narcotraficantes Confesaron que Realizaban sacrificios Humanos Y enterraban los cuerpos En el mismo rancho Los pusieron a cavar Y hallaron 12 cuerpos Habían sido mutilados En ceremonias De magia negra Que efectuaban Para pedir Protección y poder Arrancaron el pene El corazón La columna vertebral Y otros órganos vitales De aquellos A quienes sacrificaban Su jefe Adolfo Adolfo De Jesús Constanzo Un cubano Estadounidense Fue quien los Inició Las víctimas Eran secuestradores Con ayuda De Sara Aldete Villarreal Que cumplía Labores como Cebo O señuelo Ok Fíjate Ojo Ojo A todos los Chavos Varones Con las chicas Que son señuelos Entre los cadáveres Estaba el de un joven Norteamericano Mark Hillary Yo tengo Un video Acá De Mark Hillary Permítanme Un momentito Número 1 Eres un estudiante Universitario En sus vacaciones De primavera Número 2 Eres secuestrado Por el crimen Organizado Número 3 Te sodomizan Y torturan Por horas Número 4 Finalmente Te matan A machetazos Número 5 Te extirpan El cerebro Y lo hierven En una olla Contexto Sucedió El 14 de marzo De 1989 Muerte De Mark Hillary En culto De narcosatánico Hoy la policía Está realizando Una búsqueda En México Florida Y Texas Para localizar Al líder De una cadena De narcotraficantes Ligada por lo menos A una docena De asesinatos Satánicos En México La policía También busca A una mujer Que sería Según el fiscal A cargo de Texas La bruja De la operación En el rancho De Matamoros México Había señales De carnicería De seres humanos Por todos lados El cobertizo Era el lugar Donde se llevaban A cabo Las torturas Fue aquí Donde según Las autoridades 14 personas Fueron mutiladas Durante un periodo De 9 meses Incluido El estudiante De medicina De la universidad De Texas Mark De 21 años Cuyas piernas Fueron cortadas A la altura De las rodillas También Le cortaron La cabeza Y cocinaron Parte del cuerpo El miércoles Las autoridades Mexicanas Hicieron desfilar A los 4 hombres Acusados De los crímenes Uno de ellos Es de los Estados Unidos Frente a los periodistas Confesaron Haber secuestrado A las víctimas Al azar Y haberlas Descuartizado Como parte De un ritual De sacrificios Las autoridades Están buscando A 6 miembros Del culto Incluido Adolfo Constanza De 27 años Ciudadano norteamericano El supuesto líder Del grupo Con domicilio En Brownsville Estados Unidos Está buscando A Sarah Aldrich De 24 años Considerada Extremadamente peligrosa Se cree Que podría haber Dos cuerpos más Enterrados en el rancho Las autoridades Dicen que no hay pruebas De canibalismo De parte del culto Aunque creen Que el cuerpo De Mark Hillary Fue exhumado Y su columna vertebral Fue utilizada Para hacer un collar Ellos creían Que el sacrificio Humano y animal Les proveía Un escudo mágico Que los protegía Del mal O de cualquier daño Listo Pues bueno Ahí está Este Este video Yo regreso acá A la pantalla principal Con una reflexión Acerca de Lo siguiente O sea Una vez que Existe este culto Y todo lo demás No me metería con él Si no fuera Por este tipo De situaciones En el que Hay gente tonta Haciéndole daño A los demás Las creencias De los demás Si pueden afectarnos Más en el sentido De cuando se Utilizan Cosas estúpidas Para tentar Contra la integridad De alguien más Yo soy Avisaí Ote Fue un gustazo Verlos Espero que Nos veamos En la siguiente parte De esta Saga de videos Bye Saga de videos